Queridos amigos, buenos días. Es una mañana verdaderamente calurosa, muy especial. Esperando el paso de la procesión del Señor de la Buena Muerte, acá en la 5ª avenida y 11K de la Zona 1. Vemos el fervor precisamente de toda la gente que ya viene aglomerando esta fabulosa procesión. Que se ve al fondo, queridos amigos, una procesión fabulosa, muy solemne. Nos dimos cuenta de un detalle de que vienen rezando todos los de la hermandad en la parte de enfrente de la procesión. Y eso pues no se había realizado otros años. Pero para nosotros, con mucho gusto, con mucha alegría, dándoles esta transmisión. Con mucho cariño a todas las personas que se encuentran en la Unión Americana. Para que se recuerden de esta linda Guatemala, queridos amigos. Uno de los pasos que vienen acompañando en la parte frontal a esta maravillosa procesión es un Señor de la Caída. Una imagen verdaderamente antigua. Y vemos en estos momentos como la pasan precisamente en hombros. En esta oportunidad cargado por señoras, por damas. Una tradición hermosa acá en la Ciudad de Guatemala, en este tercer viernes de cuaresma. Y nosotros desde Guatemala en acción, transmitiéndoles para que ustedes conserven esas cosas maravillosas y fantásticas de esta tradición de la Ciudad de Guatemala. A lo lejos se observa ya ese movimiento de paso lento que trae esta espléndida procesión del Señor de la Buena Muerte del Templo de Santo Domingo. Una procesión eminentemente dominica que año con año pues embellece las calles de esta linda Guatemala a través de ese paso majestuoso de ese Señor de la Buena Muerte. Queridos amigos, desde Guatemala transmitiendo para todos ustedes, para que observen esa maravillosa tradición especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!